Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y debo de conquistarlo Sentirlo, vivirlo, intentarlo Oh, oh, oh Mi sueño me está llamando Oh, oh, oh Mi sueño me está buscando Oh, oh, oh Y debo de conquistarlo Sentirlo, vivirlo, intentarlo Cuando suelto mis amarras Solo pienso en triunfar Mi sueño me está llamando Y lo tengo que intentar Voy a luchar A destapar felicidad Voy a luchar Solo lo tienes que intentar Voy a luchar Mi sueño tengo que cumplir Voy a luchar Tengo esta aventura Y la voy a vivir Oh, oh, oh Y dale con emoción Siéntelo en tu corazón Vivir la copa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vivir la copa Coca-Cola Vivir la copa Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cantas gracias que se vuelven canciones Todas las letras de mis motivaciones Gran, gran, gira, gira como un balón Y me inspiran de las fuerzas y realizan mi pasión Oh, 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 oh Empiezo jugando por mi colegio, termino jugando por mi país Y vive la copa, vive tu aventura